Mire, en un inicio, en un inicio yo recuerdo que de GoTV, la licenciada Mariela Flores me pidió una entrevista y le dijo, mire, mientras no hayan pasado los primeros 100 días de gobierno, no vamos a opinar, porque ellos decían que en 100 días iban a arreglar el mundo, nosotros sabíamos que no era así, ¿verdad? Y no hay que estar pensando que 12 años de dictadura, porque dictadura en este país nunca vi, ¿verdad? Esos son discursos folclóricos que la gente utiliza para ganar adeptos, pero aquí dictadura nunca vi, porque aquí usted circulaba para cualquier lado cuando quería, a la hora que quería, hacía lo que quería, compraba, vendía, etc. Entonces, hay gente que vive mucho del pasado y no se concentra en lo que tiene y en lo que podría ser para un futuro. Gracias por ver el video.